Aparentemente han encontrado sanos y salvos a los cinco jóvenes que habían ido a pescar camino el domingo a Carlos Paz. Enseguida vamos a brindar algunos detalles más, pero la noticia central importante es esa. Han aparecido sanos y salvos. No sabemos todavía dónde fueron, qué hicieron, dónde estuvieron, si fueron a Carlos Paz, si no fueron, pero han sido hallados sanos y salvos. Recuerden que había tres adultos y dos menores. Aparentemente en un parador de la comuna de San Roque, allí fueron hallados estos jóvenes que habían generado una gran preocupación en todos estos familiares. Bueno, muy bien, buena noticia. Muy buena noticia. Solina, voy con tu móvil, Caro, volvemos. La noticia de la mañana la diste vos recién. La verdad que la alegría de esta familia que no deja de llorar acá en el móvil y el agradecimiento que tiene, obviamente, quería Lili decírtelo al aire porque es muy importante lo que acabamos de hacer en esta mañana. Hola, Lili, muchísimas gracias. Un vecino de Carlos Paz nos vio por la tele y los encontraron a los chicos. Dicen que están todos bien, están cerca del embudo. Ah, qué barba. Así que un vecino estaba viendo. Un vecino estaba... Un vecino estaba viendo el show de la mañana. Un vecino estaba viendo el show de la mañana de Carlos Paz y... Y los ubicó a los chicos. Y los vio ahí justo y les fue a avisar que los andaban buscando. Lo encontraron a los cinco, salvo y en buen estado todos. Bueno, bueno. Estaban pescando. Menos mal. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, estamos muy contentos. Bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, gracias Carolina. Está bien, tengo que ir a la pausa con una buena noticia. Lindo, han encontrado a los cinco chicos. Bueno, un tele son las cosas que pasan en este programa, ¿no? Un televidente de Carlos Paz vio el programa y dice, no, pero son los chicos que están acá. Y les fue a decir, muchachos, los están buscando. Claro. Los están buscando. Bueno.